Gracias por ver el video. Sino y sobre todo queremos hacer uso público de nuestra palabra para otorgar al significante y centenario de la independencia, significados democráticos, cuidadosos de la memoria, pluralistas, inclusivos, prospectivos y obviamente alternativos a los que pretende imponer la restauración conservadora actual. En esta breve contribución yo no voy a reconstruir el entramado conflictivo de ideas que constituyó el marco intelectual de los movimientos emancipatorios y de la proclama de la declaración de la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, cuyo bicentenario celebramos, posiblemente porque provengo de la carrera de filosofía si hubiera esperado eso de mí. Pero lo que pasa es que mis colegas que se ocupan de esto son realmente de una capacitación y erudición que me daría vergüenza abrir la boca sobre este tema, aunque no los estoy viendo, pero igualmente. Bueno, a partir de mi formación y de mi posicionamiento filosófico, me ha parecido mejor referirme al carácter incompleto, multifacético, procesual y prospectivo de la emancipación, señalando algunos rasgos significativos del pasado y del mismo presente. Pero sí voy a hacer una infusión en el territorio de mis colegas, señalando que ya Juan Bautista Alberti en el año 1837, en ese fragmento preliminar del estudio del derecho que todos hemos estudiado, alerta sobre este carácter incompleto. Cito dos pasajes pequeños y significativos. Dice Alberti, tener libertad política y no tener libertad artística, filosófica, industrial, es tener libres los brazos y la cabeza desadenada. Yo diría que tampoco es tener libres los brazos. Otro pasaje. La filosofía americana, la política americana, el arte americano, la sociabilidad americana, son otros tantos mundos que tenemos por conquistar. Pero esta conquista inteligente tiene que ser operada con tanta audacia como nuestros padres percibieron la emancipación política. Fin de la cita. Con razón se señalan los rasgos románticos de este texto programático, que se condicen de modo conflictivo, obviamente con las derivas posteriores del pensamiento de Alberti. Sin ánimo de hacer exceso y despolivizar, simplemente traje a colación estas citas, porque en ellas evidencia una conciencia temprana de la complejidad del proceso emancipatorio. Y si me conceden una lectura retrospectiva, cosa que a veces está un poco mal vista, puedo inferir también que en ellas se manifieste igualmente una conciencia oscura o latente de lo que más tarde hemos llamado condición colonial. La cual, junto con los sentidos de liberación y las resistencias populares a la opresión como su contracara, signó la existencia nuestro americano en la totalidad desde el pretendido descubrimiento y a lo largo de toda nuestra historia. En lo que sigue voy a mostrar una parte del exceso y de esta condición colonial, así como su manifestación en el acta de la declaración de la independencia, sin meterme tampoco con este territorio vecino, para terminar refiriéndome a algunos desafíos actuales y a una figura así del año 1385. Bueno, rápido repaso cosas que todos conocemos. Con el acontecimiento de la llegada de los castellanos a Guadalajara y a los políticos de la declaración posteriores, el encuentro entre los habitantes de esas tierras y los europeos queda planteado como una relación estructural de dominación que se manifiesta en la asimetría latente, en la construcción de un descubierto, el hombre americano y un descubridor, el europeo, como nos dice con la lectura de Sousa Santos. El descubridor, ego contigo, resulta ser así el antepasado simétrico y seducen del ego cómico de la segunda modalidad europea. Esta caracterización estructural no alienta una visión reduccionista del descubrimiento ni de sus consecuencias. En el campo de la filosofía, por ejemplo, el choque con estos otros a los que el imaginario europeo daba difícil la vida, trajo una inédita renovación de sus problemas con impacto notable en la antropología, la filosofía, el derecho y la filosofía política, además de la paulatina formación de un pensamiento metis. Entre estas consecuencias cabe mencionar también el surgimiento temprano de dos nuevos géneros de escritura filosófica, que son la utopía y el ensayo, cuyas consecuencias realmente se despliegan hasta nosotros. 300 años antes de la declaración de la independencia en 1516, Tomás Moro publica la primera edición de su utopía. Con el biologismo utopía no plural, Moro nombra a esta ficticia que servirá del escenario para la parte más importante del relato y que parece localizar imaginariamente en alguna parte del nuevo mundo. El filósofo moderno, Moro, ha islado, convertido en una isla, a un grupo humano para hacer con él un experimento mental decisivo que propicia después otros textos, pero también experimentos reales que se dieron desde el suelo americano. Desde los inicios de la labor descubridora y de conquista, América fue así, el continente utópico por excelencia, un todo vacío, donde pudieran tener lugar los unidos de conquista, justicia, evangelización o riqueza. Poco importan las nuevas culturas, lenguas, formaciones sociales, paisaje. El descubrimiento del otro, como señala Fernando Ainza, fue en realidad una nueva invención de sí mismo. Europa renace y se redescubre en sus utopías americanas. Los habitantes de América Latina, de América y Viva Martín, incluidos luego los descendientes de los europeos, se quedaron sin lugar y sin tiempo. Espectrales habitantes de utopía, de sueños ajenos, que se pretendieron imponer a quienes fueron considerados especularmente lo otro de Europa. Hablo de condición y no de situación colonial para indicar la persistencia y la aparición constante de nuevas formas e instrumentos de colonización y, sobre todo, la identificación, consciente o no con los mismos, que se produjeron en las naciones independientes después de la creación de los Estados Nacionales en muchos de sus gestores ilustrados, con la adjudicación de barbarie a numerosos grupos humanos y la creación de desiertos, actos hasta hoy, para la apropiación de tierras y riquezas y la sustitución de personas. Con esta referencia a la utopía moriana, intenté mostrar el escenario donde fue posible la instalación de la condición colonial. Para que no se me interprete mal, concluyo esta parte de mi intervención señalando también con Fernando Aiza, un querido colega hispano-uruguayo, que la utopía sobre América dio progresivamente lugar a la utopía de América. Los americanos pudieron, de ahora en más, hablar de su derecho a la utopía y eso apareció muy pronto. Utopía y el ensayo se mostraron igualmente fecundos en la expresión de formas emancipatorias del pensamiento de nuestro americano. Vas a recordar nuestra América, de José Martí. En estos textos, así como en numerosas acciones de grupos y países, se han ido proponiendo caminos alternativos. La emergencia de un sujeto nuestro americano, cuya misión histórica es liquidar las relaciones de colonialidad y capitalismo vigentes en todos los sectores y ámbitos de la vida, parece ser entonces el común denominador de estos intentos. Como dice Aiza, que retoma otra cita de él, sigamos pues insatisfechos, más allá del conformismo de los globalizados y del pesimismo de los resignados. Cinco largos siglos de pensamiento utópico nos acompañan. Retornamos a 1816. Hago una breve referencia a trabajos del doctor Álvaro Kempfer, también un querido colega chileno, que ha investigado los relatos de la declaración de independencia de varios países latinoamericanos y quiero mostrar a partir de estos textos cómo se manifiesta la supervivencia de la condición colonial en la narrativa de la independencia. El análisis de la declaración, la lista de sus firmantes y el acta de sesión, contiene, según Kempfer, una política del nombre propio, Provincias Unidas del Sudamérica. Para una comunidad que no sólo se reconoció que heredera legítima del virreinato, sino que además sostuvo una continuidad entre colonialismo y modernidad, puesto que no desmontó el orden colonial para reivindicar comunidades previas a la ocupación europea, sino que aseguró, como dice Walter Viñolo, el ingreso autónomo de las sociedades coloniales a la modernidad. Provincias Unidas en Sudamérica fue una ficción. Surgía en el relato para encarar la crisis de legitimidad, cohesión y proyección de la sociedad colonial. Fue un recurso de carácter fundacional que permitió frenar la desintegración en base a una voluntad hegemónica que este nombre condensa y asimismo reciclar la historia colonial. El nombre Provincias Unidas en Sudamérica respondía a un proyecto político cuyo escenario era un occidente de que la modernidad fue el troco maestro de su autoridad hegemónica o del discurso que lo construyó. Su ideología, llegada con el periodismo independentista, respondió, como dicen varios autores, a una máquina generadora de alteridades que en el nombre de la razón y el humanismo excluye de su imaginario la irides, la multiplicidad, la ambigüedad y la conciencia de las formas de vida concreta. Nuevamente, el desierto y los efectos. Sin embargo, paradójicamente allí surgió una narrativa que rompió la sucesión colonial de España y proyectó un proceso de descolonización sobre el cual no solo se imaginó el futuro, sino que necesariamente se leyó el pasado. De esta manera, el Congreso de Tucumán fue el rupturista y conservador heredero de una maquinaria colonial sobre la cual proyectó la atracción política de una comunidad cultural, organizativa y territorial. El contexto sucedido por la narración no solo apunta a la ruptura con España, sino además a la reorganización de un occidente de un legado colonial dentro del cual las opciones manejadas en América Latina desde México a Buenos Aires no surgieron solo bajo el libreto nacional, sino a partir de retóricas políticas de ruptura. Como vemos entonces, están pendientes las tareas asignadas por Alberti a la emancipación. Con fortuna y de las diversas, la independencia económica que fue proclamada el 9 de julio de 1949 en Tucumán por el entonces Presidente General Juan Domingo Perón, y este es un homenaje porque hoy se cumple un aniversario de su muerte, fue un intento de cumplir con una parte de estas tareas. Parecería así que hoy, en este momento de disputas por el sentido de Luis Centenario, nos corresponde al menos pensar en la emancipación cultural, que incluye obviamente también la emancipación de la naturaleza misma, no la nuestra emancipación, sino la emancipación de la naturaleza de nosotros. El potente sentido de dignidad de nuestros pueblos y sus prácticas de resistencia a las diferentes formas de expresión han producido textos y acciones vibradoras de Alberti a nosotros en la Argentina y a través de toda nuestra América. Podría existar cientos de trabajos filosóficos en este sentido, pero ante la imposibilidad de hacerlo y de cometer olvidos, labunas y errores, me voy a referir solo a alguien que fue egresado de esta casa, profesor de esta casa y muy querido por sus discípulos. Quiero hacer entonces aquí un homenaje al profesor doctor Rodolfo Mario Agoglia, que nació en 1920, murió en 1985, pero que en 1985, retornado del exilio, dio unos meses de clase de filosofía de la historia entre nosotros, siendo yo, junto con Mariana Lazada, una de sus mujeres de Taco Prácticos. Él planteó de modo inolvidable el desafío de la emancipación cultural en varios de sus escritos, pero sobre todo en la cultura como facticidad y reclamo, escrito en su exilio quiteño en el año 1979. Un recorrido por los diferentes escritos en los que Agoglia expuso su idea de la cultura permite reconocer los orígenes fidelianos y románticos de la misma, además del apoyo guinado por su amplia división filosófica y el conocimiento de los referentes más importantes de las ciencias sociales contemporáneas. Partiendo sobre todo de los análisis marcusianos acerca de las capacidades de réplica de los individuos y grupos ante la facticidad cultural establecida, a mi modo de ver, el aporte mayor de Agoglia a la teoría de la cultura reside en su tesis de la cultura como reclamo, concepto que se vive insinerente al muy complejo de la cultura nacional constante que acompaña y signa la cultura y el pensamiento latinoamericanos desde los primeros años de la independencia como vivos. El estudio de la formación moderna de este concepto político de cultura nacional y su vínculo con las nociones de noción y Estado permitió a Agoglia de aglusticar que el pensamiento latinoamericano de esos años compartía la idea de que un historicista de que las comunidades culturales históricas alcanzan el nivel de realidad nacional cuando adquieren capacidad de decisión. Esto indica que la noción de cultura nacional no es concebida idiosincráticamente al modo romántico como conjunto de ideas, creencias, costumbres, instituciones, tradiciones y lenguaje de un pueblo sino que se la percibe, cito, como integrada, esencial e inseparablemente por la voluntad de soberanía política de un pueblo. La electricidad impuesta América Latina una y otra vez desde el momento inicial de la conquista europea impone así una revisión profunda de los modos de entender nuestras culturas nacionales. El concepto de cultura nacional cuestiona, dice Agoglia, nuestra supuesta cultura y adoptando un criterio contrafáctico reclama la cultura que debe ser. La identidad nacional de todos y cada uno de los pueblos de América resulta el instrumento adecuado para recuperar la iniciativa en el proceso autónomo de formación pública y privada. Las proyecciones políticas de este modo de entender las culturas nacionales aparecen inmediatamente puesto que no se plantea el mero cuestionamiento de la cultura fáctica sino una dialéctica práctica. Es decir, una relación de negación entre la conciencia histórica que esclarece nuestro presente efectivo y esa misma cultura objetiva considerada por ella como no genuina, como alienada e ideológica en tanto procede de nuestra situación de dominados y la encubre bajo la apariencia de una cultura original con pleno concienso del consenso del cuerpo social. Ya termino. Un rasgo sobresaliente de estos textos y de la palabra de agogia es la contundenza y la fuerza de su impresión filosófica. Con todo, al recordar su programa de alentar una filosofía surgida del amor por el hombre en el formato alrededor de 1966-67 parece líxito pensar que la idea de cultura nacional y latinoamericana como ya estaba pensando en esos años como reclamo este término se entiende de modo directo como exigencia de lo que está debido de lo que nosotros debemos hacer. Pero también en una interpretación más acorde con este punto moral realmente yo yo la asimilo al sentido del grito amoroso de los animales. La cultura como reclamo se asimila así al grito de los desposeídos y marginados de todas las historias. En consecuencia, si la conciencia histórica de la alienación cultural que pone al desnudo la idealidad de la independencia política es la condición cultural trascendental de la cultura nacional entendida como reclamo la liberación constituye la condición cultural ontológica de la misma y del aporte que cada cultura en diálogo con las demás puede realizar para contribuir al desarrollo histórico del hombre. Voy a ir terminando porque creo que ya este auce del tiempo. La filosofía latinoamericana se agobia de ser tempestiva al versar sobre el supuesto efectivo que condiciona nuestro pensar porque sólo a través de ella podemos reconquistar prácticamente la libertad que exige la elaboración de un saber filosófico oficial. En consecuencia, la filosofía latinoamericana deberá proveer también de la metodología para reelaborar la historia de las ideas y la cultura latinoamericanas y establecer las modalidades de un diálogo renovado con la tradición filosófica que Agoya conoció profundamente. Sin modelos a imitar, la nuestra ha de ser una filosofía no prepupular sino una, dice, que acompaña y oriente el gestarse de un mundo nuevo. Debe ser pensada ante todo desde la peculiar condición latinoamericana de ya no estar más ni en el pasado precolonial ni en el colonial en el reconocimiento de las diversidades y de su unidad y sobre todo como lo han desarrollado discípulos de Agobio, discípulos de Rol y otros en el reconocimiento de los saberes que fueron reprimidos, de las lenguas que fueron reprimidas para hacer desde allí efectivamente esta nueva filosofía. En síntesis, comencemos a construir el relato de nuestra tercera independencia, de la independencia cultural y de nuestra batalla por la hegemonía de los sentidos liberadores que han de ir conformando. De manera programática solo inuncio cinco plexos de sentido y valor. Cultura de la solidaridad, ni limosna ni atención focalizada ni tolerancia, sino atención cuidadosa intercultural e intergeneracional que priorice a las personas y grupos más vulnerables y vulnerables. Cultura de la creatividad contra la cultura del mercado y la cultura oficial que pretende obturar la memoria. Cultura del trabajo para contrarrestar la cultura del éxito y de la ganancia fácil hecha expensas del otro. Cultura de la tierra que parta del estar siendo o del simplemente estar que posibilitan una actitud no extractiva sino la celebración de la biodiversidad de los paisajes y de nuestra pertenencia a ella. Muchas gracias. Gracias.